bueno pues aquí tenemos una 5 super din 125 en el que aunque en el título pone que le vamos a hacer cambio de batería en este caso la batería está buena solamente que está descargada ya que se ha tirado todo el invierno parada y bueno pues ha descargado y accede a la batería pues un poquito engorroso por el tema de que hay que quitar el asiento y el cajón de del portacasco porque la batería se encuentra ubicada aquí en este sitio entonces que quita todo este cajón en realidad es muy sencillo porque tiene los tornillos esto vale hay que quitar el muelle este el elevador y dos tornillos que no sé si se aprecia bien con la oscuridad pero como son estos dos tornillos de aquí para quitar el asiento entonces el cajón ya saldría para arriba hay que tener mucho cuidado para quitar cajón porque tenemos que desconectar bueno desconectar sacar el cable de diagnóstico para que no nos moleste que se quedará ahí ya lo he soltado vale y luego lo pondremos otra vez en su sitio en este caso lo que le vamos a poner a la moto para futuros casos de que se quede descargar la batería pues le vamos a poner un conector por aquí ya cuando desmonte el cajón veremos donde el mejor sitio va a ponerlo voy a intentar no agujerear nada del cajón porque yo creo que vamos a tener suficiente aquí entonces le vamos a poner un enchufe rápido para que cuando se vuelva a descargar la batería solamente hay que sacar el conector y cargarla entonces ya no tendremos que desmontar más el cajón bueno en este caso tenemos aquí el cargador que hemos pedido como veis tenemos aquí el aceite y el filtro me falta todavía filtro del aire que no me ha llegado aún pero también le vamos a hacer cambio de aceite y los dos filtros del aceite y el del aire pero bueno primero vamos a centrarnos en el tema de la batería que este es el cargado que hemos pedido es un cargado sencillito básico vale los hay de mayor precio o menor precio este normalito pero lo que me gusta de este cargado es que te viene el cable para que hagas el enchufe rápido que lo conecte directamente a la batería entonces se te quedan las bornas estas y no hace falta luego desmontar el cajón como como he dicho anteriormente entonces ya directamente cargamos la batería mediante este cable que está conectado a la batería no lo abierto aún así que vamos a revisarlo os lo voy a enseñar os voy a dejar mientras una imagen de de donde lo he comprado ha sido en amazon y este es el cable que va a ir de la batería y este cable que se va a quedar que cada vez que queramos cargar la batería pues trae su taponcito y todo para cuidar la ficha en parme y luego utilizaremos el cargador directamente y ya no tendremos que desmontar más vale muy sencillito solamente tiene la opción de 6 voltios 12 voltios ya he dicho que hay cargadores bastante mejor de estos que te regenera la batería y todo pero bueno en este caso es más que suficiente este cargador nada más que para cargarnos la batería bueno como podéis ver también nos trae unas pinzas por si queremos cargar otra batería aparte y bueno viene un completo me ha gustado el detallito de este del cable por eso hemos estado por este cargador es una marca también bastante conocida vale black and de que bueno yo no compro por hacer publicidad ni nada pero bueno lo probaremos y seguro que irá bien una marca que hombre es fiable ah 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 en este caso con un tocle medianito básico vale con puntas básicas para aflojar nuestros tornillos vamos a tener más que suficiente para desmontar lo que es el cajón de la moto no nos va a hacer falta mucho más tornillo del 10 vamos a quitar primero lo que es el asiento el asiento me refiero a quitar lo que es lo que nos soporta el asiento el elevador lo echamos para adelante entonces entonces con eso ya podemos acceder más fácilmente a aquellos dos tornillos con un cacharrito pues vamos a poner todos los tornillos para que no se nos pierdan y bueno vamos a quitar ya aquellos dos tornillos de allí con estos dos tornillos lo que vamos a hacer es que vamos a quitar lo que es el asiento por eso digo que es engorrosa la moto para quitar la batería en el aspecto de que quería esto que en verdad son 56 tornillos no es más entonces ya tenemos el asiento quitado y ya el cajón lo quitaremos pues más más cómodo bueno ahora vamos a quitar estos cuatro tornillos sigue siendo con la llave del 10 yo primero pues aflojaré y luego ya con la mano sin problema pues se podrán quitar perfectamente es muy sencillito en realidad lo que vamos a hacer es el acople del cable de la batería para cargarla entonces esto nos va a evitar otra vez un gorro este de de quitar cajón a no ser que en un futuro pues se vaya la batería y entonces sí tendremos que desmontarlo para sacar la batería la batería es una de gel la que tiene es una batería muy buena la que tiene está buena también y bueno aquí tenemos todos los tornillos guardaditos no hay que quitar nada más que no se os olvide que en este cajoncito hemos ya desconectado el cable de diagnóstico porque al sacar cajón pues se queda enganchado en el cajón y bueno podemos hacerle daño al cable en este caso ya está desconectado y ya simplemente pues tirando para arriba se nos sale el cajón vale mira ya tenemos el cajón quitado aquí tenemos un cable que va conectado aquí al cajón que bueno en el caso de que queramos sacar cajón de la moto pues tendremos que desconectar ese enchufe yo en este caso no me estorba no me molesta porque voy a trabajar en esta zona de aquí aquí tenemos la batería tenemos una tapa que la vamos a quitar tiene dos tornillos de métrica 8 esto no suele estar apretado así que con la mano solamente pues nos va a salir y supuestamente pues ya cedemos a lo que son los bornes de la batería bueno para que esté ubicado bueno aquí está la batería ya con la tapa aquí está aquí se aprecia bien los bornes vemos aquí que tenemos el positivo aquí tenemos el negativo para luego a la hora de conectar los cables ponerlo en su sitio positivo negativo este es el cable que vamos a poner con enchufe rápido para cargar la batería que nos va a venir muy bien tenemos más que suficiente que vaya acompañado del cable de diagnóstico entonces solamente para cambiar la batería por quitaremos la tapa superior de diagnóstico y accederemos también a la carga de la batería mira un detalle que os quiero comentar porque acabo de ver que tiene el lado positivo tiene una arandela que es más ancha de mancha que la del negativo entonces prácticamente la la arandela del positivo atraviesa el tornillo no lo va a pilla bien en este caso esto lo vamos a poner por detrás de esa pletina para que lo pise bien en este caso del negativo en el negativo va correctamente pero estarse más grande la vamos a poner por detrás de las pletinas en este caso voy a utilizar una punta de estrella porque no no me da juego para para meterle la de la tuerca aflojamos ese aflojamos este vale para yo ya con la mano poder acceder perfectamente bueno como os había dicho antes vamos a poner el cable por este lado de la batería de la batería perdón de de la arandela y conectaremos el tornillo entonces así se nos va a quedar bien prisionado lo que la arandela y no se nos va a salir y además queda bien conectar y ya sólo quedaría apretarla y hacemos lo mismo con 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 el negativo como ya lo tenía aflojo de antes aflojamos lo metemos por detrás de la pletina lo cogemos con el tornillo y apretamos como veis es un trabajo muy sencillito le pegamos ya se apriete a los dos vale entonces como podéis ver ya tenemos lo que es el cable de la carga conectado positivo y negativo es muy importante bueno aquí podéis apreciar ya el cable de diagnóstico que va en la tapa trasera junto con el de la carga de la batería pues ya sólo nos quedaría ponerle su tapa de fusible bueno en verdad una tapa de fusible de repuesto lo que tiene aquí tiene su tapa con unos fusibles de repuesto aquí incorporado que le pondríamos ya su tapa tal y como venía y nada a montar otra vez el cajón y a cargar la batería a la hora de poner el cajón vamos a quitar esta tapa que es donde donde va conectado o va enganchado el cable de diagnóstico y también tendremos el cable para cargar la batería por aquí va a poder ahora en el momento que acoplemos el cajón y los cables los vamos a sacar por aquí el de diagnóstico y el de la carga de la batería y ya los tenemos aquí los dos este ya lo vamos a dejar enganchado en su sitio el de diagnóstico y el de la carga de la batería pues va a estar por aquí suelto y ya lo único que tenemos que hacer es sacarlo y cargar la batería por aquí así que bueno ya prácticamente pues está todo averiguado solamente encaja bien el cajón que entre bien en su sitio en sus zonas ponerle sus tornillos y el mismo trabajo que hemos hecho antes pero a la inversa ponerle sus tornillos y el de la carga de la batería comience con la atención ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, como veis ya tenemos el cajón montado, el asiento ya está disponible también y aquí tenemos ya el cable de diagnosis y el cable de carga, que el cable de carga pues cuando no nos haga falta lo recogeremos y le pondremos su tapa pero en este caso allí tenemos el enchufe, vemos que tenemos ahí el cable de alimentación, el cargador y del cargador pues enchufamos ahí a la tapa esa hay aproximadamente unos 3 metros así que más que suficiente para llegar a cualquier enchufe que tengamos más o menos a 3 metros, quitamos la tapa cogemos el cable de carga conectamos ya tenemos conectado nos aseguramos de que el cargador está puesto a 12 voltios ¿vale? aquí lo tenemos a 12 voltios tenemos aquí 6 voltios 12 voltios acabo de hacer esto todavía no está conectado primero conectamos allí nos aseguramos que está a 12 voltios y enchufamos entonces ahí lo vemos que ya está cargando bueno pues eso es todo el próximo vídeo va a ser cambio de aceite y filtro y bueno para no hacerlo tan tan largo el vídeo vamos a hacer partes por parte y veis que curioso se ha quedado cargando nuestra batería hay una cosa importante que que no os he dicho y es que bueno un punto a favor del cargador de la batería es que trae independientemente las pinzas en el que podremos enchufar de aquí a una batería externa y cuando tengamos esa batería externa cargada en el caso de que la moto la tengamos sin batería podemos coger esa batería externa y esto esto se enchufa a la batería y esto a la batería de la moto entonces podremos arrancarla es un punto muy a favor del cargador este el cargador pues más o menos en unas 8 o 12 horas nos va a cargar la batería de todas maneras cuando la batería esté cargada pues se va a parar automáticamente y bueno espero que os haya gustado el vídeo que que os haya servido así es muy sencillito aunque parezca que ha sido mucho engorro y todo habéis visto que es muy fácil son 6 tornillos y bueno pues nos vemos en el siguiente vídeo que será el cambio de aceites y filtro estoy esperando aún el filtro del aire pero bueno en lo que viene o no viene puedo meterle mano todavía al filtro del aceite que creo recordar aquí tenemos aquí tenemos la varilla de nivel y en el otro lado pues tenemos esto es un adelanto del siguiente vídeo el filtro del aceite y el tapón de drenaje ¿vale? va a ser muy sencillito el vídeo venga os espero en el siguiente vídeo un saludo a todos ¡Suscríbete al canal!